¡No! ¡No! ¡El partido que no quiero ver! ¡El partido que no quiero escuchar! ¡Após me encontré la pared! ¡Por remarcar a la realidad! ¡No es el arco delito! ¡No es el foco y sobre visión! ¡No es el arco delito! ¡No es el arco delito! ¡En fin de terapia! ¡No es el arco delito! ¡No es el arco delito! Estirpemos el ángel del odio, el humor pastizado debe crecer Estirpemos el ángel del odio, el humor pastizado debe crecer Nunca duerme, nunca se va, nunca descansa, es insatiable, no parará, tengo perdida Nunca duerme, nunca se va, nunca descansa, es insatiable, no parará, tengo perdida Buenas noches, gracias, muchas gracias